Muy buenas, bienvenidos a este tutorial del F-14 Tomcat, donde vamos a ver la puesta en marcha en la perspectiva tanto del piloto como del río. Bien, vamos con ello. El arranque desde el piloto es muy sencillo, la única responsabilidad que tiene el piloto realmente es no olvidarse de armar el asiento de eyección y poco más, ir pidiendo los servicios que requiere. Bien, el avión, tal cual está ahora mismo, está lo que se hizo eléctricamente, está muerto, no tiene corriente alguna en ninguno de los sistemas. Esto es porque el F-14 se diseñó sin sistema de baterías y demás, ¿vale? Como siempre es un avión que va a estar en el portaaviones, siempre va a tener grupos de tierra para energizarlo. Bien, para energizarlo vamos al menú de comunicaciones, personal de tierra, grupo de tierra y conectar. Cuando esté modelado, si es que algún día lo modelan, aparecerá un grupo electrógeno aquí. Este grupo electrógeno es del estilo de estos que hay por aquí, ¿vale? Y tiene una manguera que conecta directamente al avión, nos transfiere corriente alterna, nos va a transferir en este caso 115 voltios a 400 hercios. Estos generadores, estos generadores suelen ser de unos 30 a unos 50 kVA, kilovoltios amperios, que es la medida de la unidad de potencia. Estos kilovoltios amperios no son lo suficiente como para energizar el avión entero, ¿vale? Pero sí para iniciar los sistemas principales. Entonces, esta corriente alterna va a entrar en los buses del avión, tiene dos buses, uno por cada motor, y se va a distribuir como si fuera corriente generada por el generador. Es decir, va a entrar al bus de alterna, va a pasar por los transformadores rectificadores, que lo va a convertir esa corriente alterna en corriente continua de 28 voltios. Y después se van a energizar todos los sistemas principales que no requieren refrigeración, ya sea lámparas de emergencia, algunos indicadores o lectores, ¿vale? Bien, a esta altura del Early Access todavía no está modelado correctamente el arranque. Si bien nosotros venimos aquí, por ejemplo, podemos arrancar el HUD o el VDI, ¿vale? El repetidor, veis que se energizan. Esto no debería ser así porque esto requiere refrigeración de la bahía de componentes electrónicos. Pero bueno, de momento lo podríamos hacer, no tiene repercusión. También más adelante implementarán el sistema de bits, de comprobación de superficies y demás. Y le hemos dicho que tenemos el jet conectado por corriente alterna. Y necesitamos un suministro neumático. Entonces, nos vamos a el menú de comunicación, suministro de aire. Bien, este aire lo que va a hacer va a ser entrar en la etapa de alta presión de la turbina y va a empezar a girarla a unas RPM suficientes en las que si nosotros introducimos combustible el proceso de arranque va a comenzar sin problemas, ¿vale? También este aire comprimido lo que nos permitiría sería refrigerar todo el sistema de componentes electrónicos. Entonces, ahora sí que podríamos conectar las pantallas. Bien, tenemos ya el suministro neumático. Vamos a bajar la guardia del asiento y ahora sería hacer un flujo que viene de izquierda a derecha por todos los paneles, comprobando que tenemos todo correctamente. Y el arranque es muy, muy sencillo. En el momento en el que empecemos la motorización, Jester nos va a preguntar si inicia el arranque y demás. Como ya dijimos en el vídeo de cabina, cuando empezamos a girar las turbinas con aire externo ya empieza a comprimir, empieza a energizar el sistema hidráulico. Pero no es ningún problema. Si yo me equivoco, quiero arrancar el motor derecho y luego el izquierdo, luego el derecho, derecho, izquierdo, ¿vale? Veis que esto está parpadeando y luego se quita. No tiene repercusión, ¿vale? Lo único que ha hecho ha sido entrar aire en las turbinas, pero no tiene ninguna repercusión. Bien, en este caso vamos a arrancar a la derecha. A partir del 20% ya podemos avanzar el throttle de la posición de idle e introducir combustible. Aquí tenemos lectura ya del flujo de combustible e ir viendo los parámetros, que no se nota mucho de temperatura. Sobre todo que no empieza a llegar al límite metalúrgico de las turbinas, de algunas de las partes de las turbinas. Porque en general el núcleo del motor está hecho de titanio, por lo cual esta lectura le daría igual. De hecho, si el avión, una de las notas que aparece en el NATO, que es el manual oficial del F-14, vamos con la rata izquierda. Una de las notas que aparece es que en el caso de una colisión a Mach 2 contra una montaña solo quedarían dos, tres componentes intactos. Sería el componente de anclado de las alas al fuselaje, que está hecho de titanio, y los núcleos de los motores que están hechos de titanio. Bien, vamos a avanzar. Le he dado un motor que no es. Avanzamos. Y una vez que los generadores entran en línea, entran automáticamente, empiezan a generar continua, y una vez que tengan los dos generadores en marcha, ya el río puede empezar el alineado. Bien, ya estaría arrancado. Vamos a hacer nuestro barrido de izquierda a derecha. Oxígeno. Si tuviéramos alguna frecuencia de TACAN que conectar, TACAN, tramite recibir. El TACAN lo tengo yo, en piloto. Los mandos de sonido, ¿vale? El cifrador no lo tengo puesto de momento. Voy a poner este switch, si lo pongo en override, en el caso de que uno de los dos pilotos hable, si empieza alguien a hablar por la radio externa, o sea, es decir, si alguien nos comunica o está hablando a través del canal externo, digamos que a nosotros nos calla la radio, para que se escuche lo de fuera. Bien, vamos a conectar los aumentadores de estabilidad. Vamos a conectar la radio. Canal 1, por si quisiéramos ponerlo manual o lo ponemos en manual. Bien, todo esto está correcto. De momento no vamos a modificar la geometría variable de las alas. No vamos a modificarla. Bien, este panel tenemos todo correcto. Por aquí todo está correcto. Desanclavamos el horizonte artificial. Todo esto está correcto. Pondríamos las 6, 7, 6 rondas que llevaríamos si las llevásemos. 53.000 del cañón. Bien. Aquí podríamos empezar a poner las luces. Introducimos aire en cabina para la refrescación de los cuerpecines. Y está todo ya seleccionado, ¿vale? Lo único que nos queda es arrancar las pantallas y seleccionar qué tipo de presentación queremos, ¿vale? Aquí vemos como Jester está introduciendo la latitud norte, la longitud y digamos que el proceso se divide, este es el primer paso del alineado, sería muy pronto para salir, el segundo paso del alineado, de la segunda barra. En este ya podemos salir y emplear la munición de aire a aire. Y el tercer paso es el alineado fino, por así decirlo. Bien, pues ya tenemos el arranque en la parte de piloto. Bien, estamos en la cabina del río y lo mismo, vamos a hacer un procedimiento de izquierda a derecha viendo todos los paneles y cómo los dejaríamos listos para el arranque. Bueno, lo primero sería conectar el oxígeno, ya está conectado. Nos vendríamos aquí a TACAN. Si tuviéramos que pedir el control de TACAN, pulsamos esta pastilla de aquí, aparecería en FO. TACAN, transmitir, recibir, la frecuencia que necesitemos. La beacon de momento no la vamos a usar, pero en caso de aterrizar luego en un portaaviones, en automático, que esto esté en ACLS. Bien, la radio, dos clics. Se conecta la radio. El tema del radar, de momento esto no lo vamos a tocar. El CAP está en modo B, de momento no lo vamos a introducir nada más. Y en todos los sistemas, armamentos y demás, no necesitamos tocar nada de aquí. Vamos a desenclavar el horizonte artificial. Vale, comprobamos que todo está más o menos correcto. Tenemos una luz de MasterCausal, que será cualquier cosa. Vamos a conectar las dos pantallas del radar y el DDD y el TID. Vamos a conectar, una energiza el TCS y la otra energiza el radar, el AUG-9. Y es muy importante empezar a refrigerar el AUG-9. No llevamos Fenix, así que la ponemos en la posición hacia atrás. Venimos aquí, vamos a conectar el RWR. Yo tengo que usar esa perilla suficiente. Las contramedidas las vamos a dejar de momento en Standby. Si quisiéramos empezar a llamear, lo pasamos a la posición de la derecha del todo. El panel de contramedidas lo vamos a dejar en Manual. Y por esta parte ya estaría todo conectado. Luego, si tenemos un Data Link, porque tenemos un AWACS, por ejemplo, ponemos esta perilla hacia arriba. Y la conexión con el Data Link, pues, pondría, por ejemplo, 3.14. Esto lo vemos en el piernógrafo. Al pulsar el botón de piernógrafo, en la página de Tactical Data, aparece la frecuencia. Bien, una vez que tengamos el radar conectado y ya refrigerado, es muy fácil iniciar el alineado. Para iniciar el alineado, simplemente contener la ruleta en Bit. No hace falta tenerla en ninguna otra posición, ni ninguna pestaña seleccionada. Nos vamos a Shift-Derecho-K. En la primera pestaña aparecerá Ground Settings. Y lo primero es latitud-longitud, norte y oeste, en este caso. La elevación, en la que estamos, y la desviación magnética. Lo más importante es la latitud-longitud. La elevación y la variación magnética se pueden introducir una vez que incluso el avión ya haya alineado. Bien, para iniciar la introducción de estos datos al CAP, primero CLEAR-CLEAR. Vamos a introducir primero la latitud. Pulsamos latitud. 36.14.2. 36.14.2. Chequeamos que está bien. Latitud norte, 36.14.2. Enter. Ahora vamos a introducir la longitud. Longitud es oeste, 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 115.023, 115.023, vamos a comprobar, 115.023, oeste, Enter. Y simplemente ponemos el avión, lo pasamos a Ground, y empezaría el proceso de alineado. Bien, ahora podemos introducir, si nos vamos a la página de navegación, vamos a introducir la variación magnética. Para introducir la variación magnética, tenemos que pulsar el botón de Heading, Heading, y el símbolo en este caso es más, más, 14, y no hace falta poner el punto. 14.2, y le daríamos a Enter. Ahora, si queremos poner nuestra altura, pulsamos el 4 de altitud, y estamos a 18.60. Aquí vemos la altura de 18.60, y pulsamos Enter. Él sigue alineando, ¿vale? Ya podemos quitar el piernógrafo. Ahora ya aquí, pues, el río podría dedicarse a introducir los waypoints y demás, pero bueno, nosotros vamos a dejarlo aquí de momento. Y este es el arranque, digamos, largo. Si tuviésemos el Store Heading, es decir, el rumbo guardado, muchos servidores de Multiplayer ya te vienen el rumbo guardado para tardar mucho menos en arrancar. Todo se hace igual, salvo que no tenemos que introducir las coordenadas del avión, sino que nos venimos a la página de navegación y pulsamos el Store Heading Align. Este de aquí, y al pulsarlo, digamos que empieza la cuenta atrás con la información que ya tiene el avión. Y es mucho más rápido. Pues aproximadamente tarda unos 10 minutos en alinear. Vamos a esperar a que termine de alinear. Bien, aparece ya el diamante con el punto dentro. Ya está totalmente alineado, así que nos vamos a inerciar. Y ya tenemos el sistema iniciado. Ya estaría todo lo que es la parte del río. No necesitaríamos hacer nada más. Y ya lo siguiente que queda es el piloto haciendo el chulo, volando el avión un rato. Y bueno, ya nosotros pues ir controlando el radar y demás. Eso ya va a ser otro vídeo de cómo manejar el radar. Bien, para la puesta en marcha en el portaaviones, que va a ser un lugar de este avión. Para la puesta en marcha del F-14 en portaaviones todo el procedimiento es igual, solo que tenemos muchas más facilidades. Y es que el alineado lo va a hacer con el sistema inercial del portaaviones. Con lo cual, venimos de izquierda a derecha, igual que en el anterior, oxígeno. Pedimos el control de TACAN si fuera necesario. TACAN también quiere recibirla. La radio ya la tenemos conectada. No vamos a introducir de momento aquí nada. Vale, en el momento todo está correcto. Está correcto. Vamos a ir arrancando el radar. Lo dejamos en el stand-by, y también nos lo vamos a poner en operativo para no irradiar al personal de tierra. Correctamos el RWR. Correctamos las intermedias electrónicas. Vamos a dejar el manual. Comprobamos que el asiento está armado, armado. Bien. Y tenemos dos formas de alinear. Una de ellas es conectando un cable de, digamos, un bus de datos al jet. Y la otra forma de conexión es, digamos, guardando un rumbo, mientras que el portaaviones no se haya movido mucho y el avión está en catapulta. Por ejemplo, es lo que se conocía como el Alerta 5. Tenía que estar en el aire en medio de 5 minutos. Pues el alineado de Alerta 5 es aquí, en catapulta. Nosotros vamos a hacer el CVA, que es el de portaaviones normal, conectado con dataline. Bien, lo más sencillo sería, ahora mismo, para comenzar el alineado, ¿vale? Nos vamos al pierno a los grafos y derecho acá. Y tenemos que ir a la página de, antes de introducir todos estos datos, tenemos que tener en cuenta que nos podemos conectar al portaaviones. Entonces, vamos a conectarnos al portaaviones en la frecuencia 302.30. Vamos a ver, otra aquí a ver, si importa. 302.30. Y pestaña hacia arriba. Vale. 302.30, veis que el 3 ya está introducido por defecto en el panel. Ya está puesto el 3. Así que solo hace falta el 2.3. Y, para que empiece el alineado, y el, digamos, la transferencia de datos, tenemos que poner este selector en Keynes, ¿vale? Si no estuviéramos en el portaaviones, este selector no se enclavaría. Y pasamos el selector a CVA. En CVA veréis que, además, aparece el símbolo de Ash, de que está el Store Heading, que está guardado el rumbo. Y, como podéis ver, pues, el alineado es mucho más rápido. Cuando llega, más o menos cuando empieza aquí, ya se acelera mucho más el alineado.